Sí, hoy es un día muy especial ¿Por qué? Porque la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta ¡Oh! ¡Hasta de arquero! ¡Lo mejora! ¡No tan fácil tienes que tener dinero! ¡Unos zapatos adecuados que te permitan chocar! ¡Estoy genial! ¡Si eres que ya! ¡Es brutal! ¡Ya no existen nada así que te dan! ¡Soy Freddy Turfina al volante! ¡Y cuidado niños que quemo! ¡Pero estoy muy optimista y nunca me doy por vencido! ¡Unos zapatos viejos sirven si los pinto con estilo! ¡Al rato vuelvo al pasaje pero grandes minutos! ¡Esa ya no es fútbol lo que juegan sino que teniste mesa! ¡Oye amigo lo sentimos! ¡Echa al menos la intención! ¡No hay que tener paletas! ¡Esa es brutal! ¡Oye amigo! ¡Si eres genial! ¡Si eres genial! ¡Inmortal! ¡Ya no existen las rueditas! ¡Si eres genial! ¡Si eres genial! ¡Inmortal! ¡Ya no existen las rueditas! ¡A dos! ¡A dos! ¡Religas peladas! ¡A dos! 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 ¡A dos!